hola hola chicas muy buenos días cómo están feliz lunes feliz inicio de semana ya andamos aquí comenzando el día vámonos tenemos la cita con hoy tiene la cita con el veterinario dandy y pues tenemos que irlo a llevar llevo las llaves y déjenme cerrar aquí vámonos porque si no se hace tarde tiene su cita con el veterinario dandy hoy así que vamos a irlo a llevar porque ya le toca su no todo lo que le tienen que poner acá lo llevan y así que vámonos y tenemos un clima bien agradable hoy amaneció totalmente nublado y se amaneció frío este ahorita está está rico la verdad para nosotros está rico porque pues ya por fin nos llegan días con frío y esta semana según va a estar en las mañanas según les digo porque ya saben que las noticias es una cosa y la realidad es otra pero vamos a estar entre los 60 y 65 grados y para la próxima semana va a bajar la temperatura a los 50 55 grados así que ya nos va a tocar mañana más frías y es un clima que nos gusta bastante que por la verdad lo disfrutamos cuando nos llega así los días frescos o los días con poco frío yo sé que para muchos que viven en el norte o viven en estados donde de verdad hace demasiado frío pues esta esta temperatura que tenemos aquí no es nada pero para los que estamos acostumbrados a los 100 grados casi todo el año pues estar en los 50 60 grados pues 60 grados pues si es frío para nosotros y lo disfrutamos es rico por lo menos a mí me encanta el frío hay quienes no les gusta el frío nada de fresco prefieren todo el año el calor pero la verdad es rico disfrutar un poco de frío por eso miren hoy andamos con con sudadera y todo bien rico así no me quería ni levantar pero pues me acordé de la cita y tengo citas hoy también de uñas tengo trabajo y me traje de una vez mis cosas porque de ahí pasar correr dejar las cosas también así que muchas vueltas que hay que dar y ahorita como los niños están de vacaciones pues también aquí vienen vienen mis tres y ya se llevaron a dandy estamos esperando ya vinieron por él le van a poner sus vacunas le van a hacer todo todo su registro y aquí vamos a esperar a que cuando terminen pues lo trae no podemos entrar a la oficina no ellos vienen aquí lo agarran y aquí mismo no lo van a traer y está fresco tantito que bajé la ventana se sentía fresco quien se vino a sentar acá en medio conmigo vino a ver cómo se llevaban a dandy dice al doctor ya que vamos a esperar un ratito a que no lo entreguen y después que creen chicas que no tome café y ya mi tripa me dice café 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 pero ya cuando salgamos de aquí todavía tengo que pasar al correo y de ahí pues ya nos vamos a la casa para preparar mi café y ahorita están están sacaron a entrenar los caballos para aquella parte a ver si ahorita que nos vayamos les grabo tienen caballos en aquel lado los están este sacando yo creo que a trotar no sé también aquí atienden de todo veterinario general caballos allá atrás tenían los caballos pero ya los ya se los llevaron ahí anda nada más lo que hay del otro lado son ganado muchas vacas pero ya salimos esto fue rápido 30 minutos y listo eso fue rápido en 30 minutos ya me dieron todo lo que le hicieron las vacunas que le pusieron las pastillitas para las lombrices y todo eso que tengo que darle y ahora sí vamos voy saliendo del correo ahora sí vamos directo a la casa porque ya fuimos a dar todo el vuelte en serio y sigue brisnando así que vámonos vámonos porque este también esto está lleno aquí el correo está lleno 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 y pues me imagino porque es lunes aparte toda la gente mandando pues algunos regalos para el día de times giving y como el jueves no ocurre va a estar cerrado pues todo eso se acumula friamos para la casa porque ya tenemos hambre también ya hija ya nos vamos para la casa miren esas fueron las que le mandaron de estas pastillas que se llaman heart work dos son dos cajitas diferentes que tengo ese se llaman export tengo que darle de estas una cada mes pero ahorita como ya le dieron pues tengo que esperar una semana para empezar para darle la otra voy a calentar la almuerza porque ya tenemos hambre aquí renatea está calentando su almuerzo ella vamos miren la en la sudadera que traía me dejó un montón de pelusa en la blusa voy a buscar mi deseo para quitar la pelusa vamos a calentar la almuerza voy a prepararme mi café porque hay ya ya me hace falta mi cafecito y el caldo ya se está calentando lo que vamos a almorzar caldito ya también puse el comal para empezar a calentar las tortillas ya mero me toca mi cita así que estamos justo a tiempo porque ahorita almorzamos ehm limpio y me alisto para mi cita la cita la tengo a la una así que todavía tenemos tiempo y el clima que no cambia pero está muy rico muy a gusto para estar así en casa ya me voy a servir porque mis hijas ya mis hijas ya les serví que creen que la carne se me deshizo quedó tan bien cocidita que se deshizo a mi lo que me encanta es el chayote y la calabaza en caldo es la única manera que yo me lo coma me coma la calabaza pero el chayote el chayote es mi delirio estoy buscando un pedacito de carne pero no hay y es puro hueso todo hace deshizo que buen provecho vamos a comer las tortillas ya las tengo acá calientitas miren ya mis hijas ya se sentaron a comer así que provechito ah ya terminamos de comer quedamos bien 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 satisfechos nos comimos nuestro caldito y mis hijas tomaron agua pero yo tomé café Mi cafecito que ya saben, me voy a faltar Y ahorita voy a descansar unos 5 minutitos Y voy a ir a arreglar mi lugar de las uñas Y voy a buscar el rolo ese para quitarle la pelusa Se le pegó un montón de pelusa por la sudadera Pero ya como que quiere salir el sol Estaba lloviendo, en lo que estaba yo haciendo de calentado de comer Y estábamos comiendo Tengo las noticias prendidas Y que es un frente frío el que va a pasar Bueno, el que está pasando Y es por eso que está así como lloviznando, nublado Y nos va a dejar un poquito de frío Pero está muy rico, muy rico el clima Disfrutarlo ahorita que lo tenemos Porque cuando vienen las temporadas de calores Decimos, ay, queremos frío Así que ahorita voy a ir a arreglar mi área de trabajo Para atender a mi cliente Hoy nada más tengo dos clientes Y pues vamos a trabajar, a trabajar Lo bueno es que ya también dejen en el correo Los paquetes de las órdenes que entraron sábado en la tarde y domingo Y en la tardecita empaqueto los que entren el día de hoy Para llevarlos mañana también Ya terminé de trabajar chicas Tiene como unos 10 minutos Y ahora me toca limpiar todo este tiradero Pero ahorita, 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 ahorita Porque voy a Mejor voy a sacar a Dandy A hacer lo que tenga que hacer Y voy a ponerme a lavar los trastes Ya después limpio ya Así que vámonos para allá afuera ¿Sí quedan? ¡Ay! Que nos hacían falta Nos hacían falta esas cositas para poner las luces Estas Nos hacían falta estas para poner las luces acá afuera Y ya mi esposo las trajo Así que ahora sí vamos a poder poner las luces ¿Y si lo ponemos así? También como tú ves Vamos a llevarle las series para allá Venga, sepa acá ¡Gracias! Mi esposo que está limpiando aquí Dice que ya va a quitar estas Y va a poner otras Va a comprar otras para ponerlas ahí Ahí tiene un ayudante, miren Ahí le está ayudando según él Ese es aguacate, ese que está ahí Sí parecen cebollas ¿Cómo se ve diferente? ¿No se ve pelo? Por eso es bueno, reto más ¿Sabes que se ve diferente? Ese es el camote de esa planta, ¿no? Huele como a jícama Es un raíz Veanlo, veanlo Y luego van a nacer Porque eso es difícil Ajá Le quedan las raícitas chiquitas Y ahí vuelven a nacer Dandy 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 Mira cómo quedaste de la trompa Miren la trompa como la tiene llena de arena Le gusta darse la vida ahí Dandy Dandy Miren la trompa toda llena de arena Les voy a mostrar cómo quedaron las Las luces ya puestas Ay, está haciendo frío Miren, así es como ya quedaron Ya mi esposo las prendió Está bien oscuro Pero sí quedan las lucecitas Oh, ahí se fundieron dos focos A ver si ven ahí mi dedo Ahí Ahí se fundieron dos focos Voy a cambiárselos mañana Pero ya quedaron las luces Esas las compramos el año pasado En la tienda de Costco Pero ya quedaron Me falta poner Otros adornos que voy a poner acá enfrente Ay, es que no se ve, está muy oscuro Pero que voy a poner acá enfrente en la acera Unos adornos Mañana los voy a poner Pero me gustó Cómo quedó Quería que quedaran las luces ahí puestas Algo sencillo Pero me encanta cómo quedó Cómo lucen esos focos grandotes Y así es como quedó We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas